En una reunión, ellos me dijeron que querían que siguiera y yo también quería seguir. Es el tiempo que tardó Gaisca Garitano en responder al club para dar continuidad a lo realizado en los últimos años. No volverse locos por el cambio de categoría es el camino por el que apuesta la Ibar para lograr el objetivo primordial. Desde el primer día competir y estar a la altura de lo que se nos va a pedir en esta categoría. Para ello tratarán de completar el equipo más competitivo posible, sin olvidar que el mercado es complicado para los intereses eibarreses. Expuestos y posiciones de todo, porque ya te digo, estamos ahora mismo 11 jugadores así, pero ahora mismo, bueno, el Sofran también os podrá hablar mejor que yo. El mercado no es fácil para el Ibar. El conjunto armero seguirá con la columna vertebral y poco a poco llegarán refuerzos que den el plus de calidad. Pues a partir de tener una columna vertebral un poco reconocible de lo que era el equipo que empezó este proyecto en segunda B, ir pues apuntalándola con gente que te dé un poquito la diferencia en una categoría que vas a necesitar, eso no, ese plus de calidad. Además, el Ibar incorpora a su equipo un analista específico que ayude al entrenador. Gracias.